Estoy muy feliz, les digo, porque estoy con dos amigos invitados, dos personas que inspiran, dos personas a las que respeto profundamente porque tienen una historia de vida que hoy ustedes van a conocer. Si es que ya no las conocen, porque ambos son conocidos. Estoy con Aidita Mercado, Pulgis, una gran amiga, sobreviviente del cáncer y aún ahora está transitando esta etapa, yo digo que con mucha actitud positiva, y eso es lo que siempre le ha ayudado a usted a sobrellevarlo, a pasar, digamos, por esta etapa complicada. Estoy con Agustín Serres también, un amigo de muchos años, aunque es mucho menor que yo, pero estoy feliz de tenerlos acá. En este Día Mundial contra el Cáncer, ambos son unos héroes para mí y quiero que la gente los conozca y los conoce ya, pero que conozca las historias que hay detrás de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo está Aidita? Buen día, aquí estoy, como se dice en la tercera etapa de mi lucha contra el cáncer, haciéndonos los chequeos semestrales. Ahora la medicina ha crecido bastante, tenemos todas las herramientas, entonces aquí estoy con mucha fe, con mucha fortaleza, afrontando mi tercera vez del cáncer y entregada en las manos de Dios y con los buenos médicos que tenemos aquí en Bolivia. ¿Tercera vez que usted contó la enfermedad? Sí. ¿Y cómo se entera esta última? ¿Usted se fue a hacer un chequeo? Sí, me hice el PET scan y vuelve a salir, que esto de acá se propagó en algunos órganos de mi cuerpo, pero ahora ha salido una última inyección, que es un bloqueador del cáncer. Entonces va creciendo la medicina, estamos con todo lo último en tecnología. ¿Y esa inyección llegó a Bolivia, vino a Bolivia? Sí, sí, aquí me la colocan en Bolivia, entonces es un bloqueador. Entonces el cáncer se queda, como se dice, paralizado y no va avanzando a ningún órgano del cuerpo. Pero hay una realidad también que tiene que ver con los medicamentos. Estos medicamentos, ustedes, los pacientes, los tienen que comprar muchas veces. Sí, mayormente el paciente los tiene que comprar. ¿Son caros? Estos que son de última tecnología, mayormente no hay en Bolivia, ¿no? Son de alto valor. Bien. Agustín, qué gusto tenerte acá. Hola, Fer. ¿Cuándo vas a volver a la tele? Bueno, ya estás volviendo. Sí, ya estoy volviendo poco a poco y más que todo cuando Dios quiera, cuando Dios lo decida. Y quiero contarte cómo fue que se detectó el cáncer para que la gente pueda prevenir un poco. A tus 14 años fue. A mis 14 años. Bien, contanos. Te cuento que yo había ido al cine a ver la última película que había salido, Ed Game, Ed Game de Marvel. Sí, sí. Y yo me sentía súper mareado, sofocado, me faltaba la respiración. Y más que todo, bueno, antes de ver la película, unos años antes o meses, me habían detectado anemia aguda. Y es como que la enfermedad se camuflaba a través de otras enfermedades, ¿no? Ya. Venía migraña, mi asma era más fuerte, vino anemia aguda. O sea, me detectaron hartísimas cosas a través de ese tumor que tenía adentro. Y en el año 2019, a través, por mayo, me puse horrible y me tuvieron que llevar de urgencia al hospital. Y ahí es cuando me hicieron, tipo, ¿viste que te hacen el hisopado? Sí, sí, sí. Me hicieron eso para ver por dónde estaba la flema y todo eso. Y ahí te detectaron. Ahí, no. Ahí es cuando me internaron para ver qué tenía y me hicieron la tomografía, ¿no? Y ahí se veía como una manchita, como una manchita que era el tumor. Claro. Y te cuento que anteriormente me habían hecho la misma tomografía y me parecía que no había nada. O sea, fue como de un rato a otro. Ajá, exacto. ¿Cómo fue el transitar por eso? Para vos particularmente. Porque entendemos que muchas veces para la familia es muy complicado. Pero para vos, ¿cómo fue transitar esa etapa? Fue un infierno. O sea, cada quimioterapia que me hacían era eterno. O sea, era como cinco horas de quimioterapia y yo lo sentía como todo el día. Pero mucho más. Todo el día. Y si me dormía, o sea, si me dormía en plena quimioterapia, era un premio para mí porque era como que se te pasa en todo un segundo. Claro. Y cada quimioterapia era, digamos, náuseas. El sabor de la comida no lo podía sentir. Era como fierro, ¿no? Me podía comer una hamburguesa así, gigante. Y no sentías el sabor. No sentía el sabor. Era horrible. Bien. ¿Y cuánto tiempo después de enterarte que tenías este tumor, te enterás que ya no lo tenías o que habías superado la enfermedad? Mira, a mí me hicieron diez quimioterapias. No, doce. Y me hicieron diez radioterapias. Y en la radioterapia es como que era lo último en lo último, ¿no? La mi doctora Yolanda Erz me decía que iba avanzando super bien, que iba mejorando super. Y en la radioterapia ya tenía que eliminar los últimos toques, ¿no? Que los últimos cositos malignos que tenía. Y después ya cuando me hicieron la radioterapia tenía que tener un reposo total y de ahí ya me dieron los resultados que estaba bien. Y después tenía que hacerme otro PESCAM al año y eso fue el anterior año. PESCAM es como un estudio, ¿no? Sí, es como un estudio. Y ahí te dice si el cáncer volvió en alguna otra parte del cuerpo, ¿correcto? Sí, en el PESCAM. Ya, ¿y lo hiciste? Sí, me hicieron el PESCAM en este año igual y me parece como si nunca me hubiese dado. O sea, no tengo ninguna partícula, gracias a Dios. Miren ustedes, qué ejemplo que nos da de perseverancia, pero además es un milagro definitivamente. Claro, un milagro ayudado muchas veces por la medicina, por la mano del hombre. Pero lo que hoy queremos es que a través de esta entrevista usted conozca estos dos casos y pueda saber que se puede prevenir. Aidita, ¿esto se puede prevenir? Si uno tiene un control, ¿cada cuánto tiempo, por ejemplo? Cada seis meses tenemos que hacernos los chequeos y los controles. Hay muchos centros donde puede acudir. Puede acudir a Udime, puede acudir al Oncológico. Hay muchos centros donde lo podemos hacer. Y si lo hacemos a tiempo, lo podemos lograr de forma más rápida. Y combatirlo. Y ahora que usted está combatiendo la enfermedad, ¿cómo es su día a día? ¿En qué cambia? Más allá de que tiene que asistir a la quimioterapia seguramente. Hago vida normal, estoy yendo a trabajar, trato de estar positiva. Siempre de la mano de Dios y gozando cada día de todos mis seres queridos, de cada lugar. Y nada, vamos para adelante. Solamente Dios es el dueño de nuestras vidas y sabe Él cuándo nos lleva. ¿Y hay tiempos en los que decae usted? La verdad que dentro de mi proceso le cuento que esta última vez me movieron el piso. Sí. Pero Dios lo puede todo. Cuando uno está con la mano de Dios, con mucha fortaleza, apoyo de la familia más que todo, los deseos de vivir se salen para adelante. Todo es posible. Seguro que sí. Yo les quiero pedir a ambos que den un mensaje. Hay mucha gente que nos está viendo ahora. Capaz algunos de ellos están luchando contra esta enfermedad o tienen familiares que lo están haciendo. Así que las cámaras son todas suyas, mis dos héroes queridos que hoy nos están acompañando. Gracias, Fer. Quiero decirles a las personas que no pierdan la fe y esperanza en todo esto. Y más que todo, la fe. Las oraciones, te digo que es muy en montaña. Es algo que impacta al mundo. Y la esperanza y la tranquilidad en todo esto es muy necesario. Y más que todo, quiero agradecerles a mis amigos, a la gente que quizás yo no conozca, pero ellos sí me conocen a mí, que me ayudaron en todas las quermés, a mis amigos del colegio de Oncocervis, a mi papá, a mi mamá, por tener mucha paciencia. Y bueno, gracias a Dios estoy acá ahorita mismo. Y quiero decirles que todo es con esperanza. Gracias, Agustín. Definitivamente lo que hoy nos decís, nos toca, nos llega y cómo no, 16 años tienes, un superviviente. Y Ayrita está transitando por tercera vez la revancha y una más. Así es. Pero va a salir, porque está saliendo. En realidad los exámenes han estado ya muy positivos, quiero decir, en cuanto a vencer la enfermedad, ¿no? En estos últimos días. Así es, la verdad que mi cuerpo es bastante fuerte. Cada vez que hacemos los estudios vemos cómo responde. Y como él decía, gracias al apoyo de mi familia, que en todo momento ha estado conmigo, de la mano de Dios, vamos, vamos para adelante, que se puede, ¿no? La verdad que una tercera vez es muy, muy difícil, anímicamente te lo digo, que nunca pensé, digamos, ¿no? Pero todo se logra con Dios, el cariño de la familia y tener deseos de vivir. Así es. Gracias, Ayrita. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Sabe que le tengo mucho cariño y que principalmente tengo toda la admiración a usted por la luchadora que es. Gracias. ¿Sí? Y a Agustín lo mismo. ¿Qué te puedo decir? A vos te admiro bastante por esa fortaleza que siempre has tenido frente a esta situación. Y sobre todas las cosas, señoras y señores, sepan que siempre hay esperanza. Y que sobre todas las cosas, la medicina también ayuda mucho hoy en día. Así que, si en algún momento les toca pasar a ustedes o a alguien cercano por esta enfermedad, pues sepan que nada está perdido. Comienza una lucha larga seguramente, pero una lucha que uno puede ganar, tiene posibilidad de ganar. Así que en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, prevengamos. Es importante también hacerlo. Gracias a mis dos invitados en esta mañana. Gracias.